Peso Pluma corona a Nathanael Cano como el rey de la música mexicana El corazón de la Ciudad de México se llenó de emociones y gratitud el pasado sábado 11 de noviembre en el Foro Sol, donde Peso Pluma, el talentoso intérprete de AMG, ofreció un concierto inolvidable. Pero la noche no solo fue un festín de música, también fue un momento conmovedor de reconocimiento y camaradería. En medio del espectáculo Peso Pluma, también conocido como Doble P, se tomó un momento para destacar la presencia de un colega muy especial, Nathanael Cano, el creador de los famosos tumbados. Ante el rugir del público, la emoción se apoderó del ambiente y Peso Pluma no dudó en expresar su respeto y admiración por Cano. Con un gesto sincero, Peso Pluma señaló a Nathanael Cano como Despejando cualquier sombra de rivalidad que pudiera haber existido entre ellos. Más que compañeros de escenario, Peso Pluma reconoció a Cano como un visionario que pavimentó el camino para la nueva generación de artistas. Este capa pavimentó un camino para que todos nosotros estemos viviendo esto esta noche y quiero que se escuche fuerte el grito para el rey de la bandera de los corridos tumbados. La respuesta de Nathanael Cano no se hizo esperar, agradeciendo la unión que han logrado en la música. Nos hicieron más que unirnos, mi viejo. Gracias a Dios con mi compa Peso todos los temas han funcionado para que vayan y digan. Nosotros no fallamos a la vez. Compadre, nosotros hicimos la diferencia. Compartió Cano, sellando así una noche de reconocimiento y hermandad musical. Este emotivo momento cobra especial relevancia en el contexto de especulaciones pasadas sobre una posible rivalidad entre Peso Pluma y Nathanael Cano. Aunque en el pasado se había hablado de disputas, el escenario del Foro Sol se convirtió en el lugar donde la verdad salió a la luz. Demostrando que la colaboración y admiración mutua son los elementos que definen la relación entre estos dos artistas excepcionales. Es crucial recordar que, más allá de los rumores, Peso Pluma y Nathanael Cano ya habían colaborado en diversas ocasiones, creando piezas musicales como AMG y, más recientemente, Carnal, para el álbum Génesis, motivo central del WP Tour. Así, el Foro Sol se convirtió en un testamento de la unidad en la música, donde dos talentosos artistas dejaron claro que, más allá de la competencia, la música es un lenguaje universal que une corazones y crea momentos inolvidables. La noche en que Peso Pluma y Nathanael Cano compartieron el escenario fue un tributo a la grandeza de la música mexicana y una demostración de que la camaradería siempre triunfará sobre cualquier supuesta rivalidad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.